Es el líder que duele de su pueblo, es el líder que debe respetar a su pueblo, es el líder, hombre o mujer, nuestra compañera que siempre ha estado luchando también, que logre ganar nuevamente para que gobierne escuchando a su pueblo. Por eso, hermanos, siempre quiero decir... Cristina, al poder, junto con su pueblo de Argentina. Exacto, hermanos, hermanas, ayúdenme a decir... ¡Jayaya, Bolivia! ¡Jayaya, Argentina! ¡Jayaya, nuestro presidente Evo! ¡Hasta la victoria! Un fuerte abrazo, un fuerte aplauso, aplauso para ustedes, hermanos, hermanas de Argentina y de Bolivia. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Grover. Muy cálidas palabras, muy potentes. Muchas gracias.